Poco a poco se aclaran las aguas en el tormentoso mar de la política puertobarina, como una que plantea un complejo escenario en términos de candidaturas a la Alcaldía. En Chile vamos, al menos, y después de un complicado proceso de definiciones que se zanjó mediante una encuesta telefónica, hoy se dio a conocer el nombre del abanderado de este conglomerado para disputar la Alcaldía. Se trata del exdiputado UDI y consejero regional Carlos Recondo, quien habría tenido mejores resultados en esta encuesta exprés, superando así al RN Felipe Rojas. Lo anterior fue confirmado a nuestro canal por el propio Recondo, quien se excusó por el momento de dar declaraciones. Lo mismo para Felipe Rojas, hasta hace algunas horas precandidato a la Alcaldía, ahora centrado en una reflexión sobre su futuro político y sobre la actitud que Renovación Nacional tendrá en la Comuna Lacustre frente a la candidatura del exdiputado Recondo. Fuentes de RN confirmaron que no hay unanimidad dentro del partido para expresar el apoyo al candidato de la UDI, y que los votos podrían dividirse también entre otros candidatos de la derecha que irían como independientes en esta vuelta, entre ellos el exalcalde Ramón Bamonde y el ex UDI y actual concejal Eduardo Hernández. Por su parte, el concejal de RN y dirigente histórico del partido en Puerto Varas, Freddy Opitz, indicó que la noticia de la definición de las candidaturas se había oficializado solo hacía algunas horas, por lo que por el momento no harían declaraciones, hasta socializar el tema con la militancia y definir los pasos a seguir por parte de su partido.